Hola gente, seguimos con los Legos de Skiddy Toilet y en esta ocasión haremos al DJ Toilet Upgrade del capítulo 70. Debido a su tamaño se me complicó un poco la construcción y es por eso que este video se atrasó bastante. Pero no solamente haremos la versión actualizada, sino que también haremos al DJ Toilet base. El inodoro del DJ Toilet ahora que está actualizado, obviamente es de color negro, así que lo voy a dejar en ese color simplemente porque ya no tengo piezas blancas como para hacer un Skiddy Toilet. Le ponemos esta cabeza, porque no encontré otra, y una gorra. Después le hacemos el tanque de atrás. Que sí, de hecho me estoy ahorrando bastantes piezas negras para hacer el tanque, pero esto sí que es todo negro. Ahí lo tendríamos y ahora toca lo complicado. Y es que le tengo que hacer unos auriculares y como no tengo la pieza, voy a hacer este auricular armable con Lego, pero el problema es que se cae. Así que, ¿cómo lo resuelvo? Verán, voy a poner estas piezas negras y otra, pero esta tiene que ser así. Este palito lo voy a poner dentro del tanque, en este hoyito que había puesto. Así que acá lo ponemos, y debería quedar tal que así. Ahora nos fijamos si entra. Y queda más o menos bien. Así que si ustedes tienen la pieza del auricular, mucho mejor. Ahora toca la armadura, la razón por la que se atrasó tanto este video. El DJ Toilet tiene tres patas o algo así, pero yo le hice dos nada más porque ahorrar piezas. Y las piernas también son fáciles, directamente les puse piezas de Lego Bionicle. Ahora le vamos a poner algunas piezas de colores en la cintura, que una tiene que ser de este tamaño. La unimos todo para que se pueda unir junto a la parte de arriba. También le vamos a armar el láser que tiene abajo, que medio sospechoso. Pero bueno, así es el manga. Ahí estaría más o menos. Ahora le ponemos las piernas. Que repito, solamente le dicen dos, pero si ustedes tienen más piezas le pueden hacer tres. Le ponemos esto y ya lo tendríamos la parte de abajo. Eso sí. ¡Ay, la fuckwoman! ¿Qué pensás? Ahora toca los parlantes, los cuales lo vamos a hacer con algunas plaquitas negras que nos sobren de minifiguras. Y círculos, los cuales me tuve que ahorrar bastantes. Y si ahorran piezas, les debería quedar algo así. Obviamente le pueden agregar más. Los segundos son los láseres, los cuales, como recordemos, tiene cuatro, sin contar el de abajo. Y simplemente voy a hacerlo juntando piezas cilíndricas. Además, unas conexiones para que se puedan guardar, como en la serie. Y de esto necesitamos cuatro láseres. Como estas placas que puse no tienen un lugar donde agarrarse, voy a tener que hacer algunas cosas complicadas en la parte de atrás. Obviamente, si ustedes tienen todas las conexiones, pueden hacerlo mejor. Y no tienen que agregar todo esto. Esto es más que nada un soporte para que se sostenga todo. Y ahí debería quedar. Ahora solamente lo duplicamos. La siguiente parte sería la cabina en la cual va a ir nuestro DJ Toilet. Para que así lo pueda sacar y tener el del capítulo 6. O hacer referencia a ese capítulo. Pero al fin, luego de esta parte lo hacemos la parte de adelante de la cabina. Donde irán los discos o no sé qué tendrá. Algo así, parece una cabina. Está bueno. Ahora la anteúltima parte serían las bocinas de adelante. Las cuales hacemos unas bocinas. Y le ponemos algunas piezas de relleno para que conecte todo y quede bien firme. Estas partes son importantes para la estabilidad. Y lo repetimos. Ahora le ponemos esta pieza larga para poder unirlo todo. Ahí lo tendríamos. No nos olvidemos de ponerle los láser a los lados. Y asegurarlos, ¿por qué no? Ya tendríamos la parte de en medio. Ahora le hacemos esta última parte que es para que se sostenga todo. Y ahora lo unimos todo. Agarramos la cabina y le ponemos la parte de la cintura. Ahora agarramos todo esto. Y le ponemos la parte de en medio. Ahora agarramos esto que sería como un soporte. Que tiene que quedar así. Ahí está. Ahí está firme. Ahora agarramos las bocinas. Ahí. Ahí está la otra. Y por último, obviamente, ¿qué viene? Ahí estaría la armadura. Es más o menos. Y ahí viene el DJ Toilet. Ahí está, bien chiquito. Ahora ya tendríamos terminado el DJ Upgrade Toilet. Espero que les haya gustado el tutorial. Y comenten qué otro personaje quieren que haga en otro video. Y qué les pareció este DJ Toilet. Vamos a correrlo a un lado para hacer una comparación de tamaños. Acá traigo al Titan Speakerman que tiene algunas cosas cambiadas. Pero eso porque lo voy a volver a hacer. Comenten si lo quieren ver. Tenemos al Astro Toilet. Bueno, no se llevan tan bien. Ya sé que van a decir que el Astro Toilet no está a escala. Pero bueno. Y acá lo comparo con una construcción que verán en el próximo video. Ahora sí. Sin nada más que decir, les muestro el DJ Toilet de vuelta. Espero que les haya gustado mucho. Y ahora sí. Adiós.